Hola hola, les estaba debiendo la presentación en este canal, me llamo Mauro, soy técnico mecánico electricista, técnico en inyección electrónica y carburación y afinaciones. La idea de este canal es, como aficionado a la mecánica, colaborar con las personas que así lo requieren, tanto particularmente como escuelas, profesores y alumnos. Como habrán visto en ciertos videos de este canal, está directamente relacionado con el tema de tecnologías híbridas, como ser el hidrógeno, el GNC y el GLP. Una cuestión de más de 5 años de pruebas de equipos de hidrógeno, generadores de hidrógeno, tanto como economizadores para vehículos, como para reemplazar la soldadura de acetileno, o sea, hacer una soldadura hídrica, como verán más adelante. En este canal también vamos a desvalidar mitos sobre economizadores mágicos que aparecen sin fundamentos en las redes. Hay muchos videos y tutoriales y datos en internet que son fake, como ustedes saben, los videos fake son falsos testimonios de tecnología o aparatos que funcionan para determinada cosa, o algún resultado favorable hacia cierta persona. De entrada vamos a eliminar mitos como economizadores sin fundamentos físicos y químicos, que les voy a ir contando con tiempo en varios videos que vamos a ir subiendo. También en el canal hay un apartado de lista de reproducción de música que es, como este canal se inició en cuarentena por la pandemia que tenemos mundialmente, mi hobby es la música, entonces quiero colaborar con buena música para el fin de semana, a la gente que le guste mis videos, suscríbanse y denle me gusta. Gracias.